y esperemos que vuelvan que están por ahí por el público Nadia, Paula y por supuesto también quien no podía faltar de web también bueno, vamos a hacer muchachos de papel ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! Saber la canta, ¿eh? Todo Saber la canta Hermosísimo ¡Qué gana de estar ahí abajo cantando con ustedes por la emoción que trae acá arriba Bueno, no importa sería como saltar la valla a cantar un poco ahí, volver a saltar la valla, lo que pasa es que hoy no me traje las zapatillas que uso de salto, traje las otras, las comunes. Bueno, vamos a entrar a salir, como dice el paisano, nos estamos despidiendo, nos estamos despidiendo, tenemos otros compromisos, tenemos una gira artística, nos toca Claypole, Villa Domínico, no sabés, todavía tenemos un montón de cosas para hacer, se nos sean egoístas. Nuevamente muchas gracias a la organización de estos eventos, que es una maravilla, gracias Alicia, la coordinadora del Centro Cultural, gracias Walter por estar acá presente con todo, la familia de Walter ahí, los chicos de la coordinación, los chicos de la coordinación que están acá también siempre legando, apoyando, trabajando, Héctor, Florencia, bueno, no quiero dejar a nadie afuera, Carmen, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Bien, ¿con qué nos vamos? ¡Ah, una chacarera!